En los últimos años, la región del sur de Jalisco ha incrementado sus niveles de producción agroindustrial, así como la suma de jornaleros que emigran de diversos estados de la República Mexicana para emplearse en los campos de la zona. Sin embargo, las condiciones laborales no son óptimas en todos los casos. La mano de obra es barata y los servicios de salud y vivienda son de calidad precaria. Ante la situación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Agropecuario de Jalisco, trabajan en la ejecución del Plan de Desarrollo Estatal de Jornaleros Agrícolas para realizar un padrón de trabajadores del campo que registre y monitoree la fuerza laboral agrícola que dispone el Estado de Jalisco, de acuerdo a cada municipio y región. ¿Por qué hacer un padrón estatal de jornaleros agrícolas? Porque la gran mayoría de los trabajadores de los campos de Jalisco no son de Jalisco. Nueve estados en promedio son los que realmente se están beneficiando con el trabajo en nuestros campos. Es el único padrón que se estaría realizando en el país de jornaleros agrícolas. Eso habla del tamaño del esfuerzo. Es una tarea titánica, sí. Es una tarea necesaria, también, urgente, también. El objetivo estratégico de la iniciativa es promover un desarrollo sostenible de la producción agrícola en el Estado, con base en el trabajo digno y equitativo de sus jornaleros, así como el establecimiento de relaciones productivas y de largo plazo entre los sectores públicos, sociales y económicos. La estrategia fue expuesta ante alcaldes y representantes de los municipios que conforman el Distrito 19.